Si pudiera expresarte Como ves de inmenso En el fondo de mi corazón Mi amor por ti Este amor delirante Que abraza mi alma Es pasión que atormenta Mi corazón Siempre tú estás conmigo En mi tristeza Estás en mi alegría Y en mi sufrir Porque en ti Se encierra Toda mi dicha Si no estoy contigo Mi amor No soy feliz Es mi amor delirio Estar contigo Y yo soy dichoso Mi bien Porque me quieres También Es mi amor delirio Delirio De estar contigo Y yo soy dichoso Mi bien Porque me quieres También Mi bien Y yo soy dichoso Amén Amén Amén